Hace cuatro años, el último 29 de febrero, estábamos presentando también un libro, en este caso era para Inés, que también lo tenéis allí. ¿Cómo se llama, Inés? ¿El libro de quién son las protagonistas? No le hayas creído. Se lo estoy leyendo ahora y le está gustando, ¿verdad? Pues ahí lo tenéis, un libro, y lo quería traer y me decía que quería hablaros y quería contaros cómo se llaman las protagonistas. Puedes bajar allí con Tato. ¿Vale? No, no quiero bajar. Pues si pensaba en ese momento, pues parecía que había pasado estos cuatro años en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado en una volada. Y eso nos pasa mucho en la cabeza. Parece que la vida pasa sin enterarte. Pero si empiezas a detenerte en todos los momentos que has ido viviendo desde esos cuatro años hacia aquí, que son ya 1.460 días los que han pasado, pues entonces sí que te das cuenta que has vivido una eternidad en cuatro años. Cuando presentamos el primer libro, ni siquiera había sido la pandemia del COVID aún, por ejemplo. No sabíamos lo que eran las mascarillas. Julio no había inventado sus máscaras de protección que regaló por toda España. O sea, han pasado miles de cosas. Y hoy, 29 de febrero, un día que nos regaló un matemático en 1582, porque se le ocurrió que era mucho mejor para el calendario esos 11 minutos de decalaje que lleva el Sol a hacer un día más que ir arrastrándolo, pues presentamos este otro libro. O sea, que es una curiosidad. ¿Vale? Luna y Estrella es un libro de cuentos infantiles que tiene siete capítulos, uno para cada día de la semana. Inés me decía esta mañana siete capítulos, justo los siete días de la semana. ¿Verdad? O sea, que ya enseguida lo relacionó. Y esa era un poco la idea cuando escribí el libro. Que cada día le fuéramos leyendo un cuento y luego sí que tiene un capítulo final un poco más denso, pero que es ya para los padres. Se lee muy rápido la parte que es para los niños y la parte para los padres, pues la verdad que es un poco más ardua de leer y de interiorizar. Que se lo he dedicado a Julia que está allí con Laura. Ahí la tenéis. Y no creo que se lo pueda leer tan pronto como a Inés. Espero poder leérselo pero mucho más adelante. Este libro incluye veinte virtudes, una por capítulo, cada una dedicada a una historia totalmente independiente de la otra. Entonces yo creo que se lee bastante ameno porque no tiene una continuidad un capítulo con el otro y cada una va relatando el capítulo de la aceptación, del equilibrio, de la gratitud, la resiliencia, la paciencia y todo escrito para que lo lea cuando sea mayor y le pueda aportar algo. Cada capítulo luego termina con una moraleja, la moraleja a extraer de esa experiencia de vida, de esa virtud y luego con una frase de un famoso que me resonaba y que tenía vínculo con esa virtud. Yo creo que se lee chulo, que está bien y pasa lo mismo que con el de Luna y Estrella, que en el último capítulo pues ya es un poco más costoso de leer. El último capítulo es sobre el morir, sobre la experiencia de morir, que todos tendremos que superarla algún día. El capítulo final se llama Aprender a vivir también requiere saber morir. Son nuestro cuerpo de continuación cuando nos vamos pues queda una continuidad de nosotros, nos guste o no, seamos espirituales o no, creamos en Dios o no, tu impronta en la vida queda. Pues un poco explica eso. Unas reflexiones también con estudios científicos avaladas por diferentes científicos y podéis leer ese capítulo y os puede resonar o no. Hablaba por ahí Roberto, que no lo veo ahora, que lo estaba trabajando ahora con su hija, este capítulo final, nunca hubiera pensado que pudieras trabajar justo ese capítulo con... ¿Cuántos años tiene tu hija? 11 años. Los capítulos son historias de vida, algunas reales, algunas ficticias, algunas inventadas, otras semi, semi inventadas, semi reales, y o sea que no hay que tomárselo como al pie de la letra. ¿Eh?